Vamos ahora con otros temas, la justicia decretó prisión domiciliaria nocturna para el futbolista Gabriel Fernández luego de que atropellara a una joven en diciembre quien se encuentra internada en estado grave. La medida de prisión se aplicará siempre y cuando no perjudique sus obligaciones laborales. Fernández tampoco podrá salir del país sin autorización judicial. El viernes 29 de diciembre del 2018 a la hora 1.45 de la madrugada, Gabriel Fernández conducía su vehículo por Luis Alberto Herrera, esquina Sancho Panza, donde allí se encontraba la víctima cruzando la esquina. La joven de 18 años fue atropellada por el auto que conducía al futbolista de Peñarol, ocasionándole múltiples fracturas y politraumatismos graves. El popular Toro Fernández conducía a una velocidad no menor a 60 kilómetros por hora, según informó Fiscalía, en una zona donde el reglamento indica que se debe circular a 45 kilómetros. Esta tarde, la jueza María Rosa Aguirre decretó 60 días de medidas cautelares para el imputado como son fijar domicilio y no modificarlo sin dar cuenta inmediata al tribunal, prohibición de salir al país sin autorización y retención de documentos para viajes, en tercer lugar, prohibición de abandonar su domicilio entre las 22 horas y las 06 del día siguiente, siempre que no perjudique sus obligaciones laborales, y por último, la prohibición de conducir vehículos motorizados. Creo que una sanción de 60 días, por lo menos provisorio, creo que está bien, no le limita la posibilidad de trabajar al Toro ni de jugar. Sin duda estamos ante una situación de gravedad y creo que es una solución equilibrada. Por su parte, la familia de la víctima reclamará 1.400.000 dólares, que es un estimado de gastos por 20 años. Yo creo que 1.400.000, a priori, me parece que es una cifra muy mucho. Está fuera de los barrenos jurisprudenciales que tienen otro tipo de valoración los juzgados. Por su parte, el abogado defensor de la familia de la víctima, Juan Fagundes, afirmó que Gabriel Fernández depositó 120.000 dólares para que quedaran a disposición de gastos de la víctima. Y las necesidades han ido cambiando en relación al estado de la víctima. Han hecho una oferta, han hecho un depósito, es un depósito de una plata importante, pero las lesiones y el futuro, los requerimientos futuros de ellas son muy importantes. A pedido de los padres de la víctima, la jueza María Rosa Aguirre decretó un embargo genérico para el futbolista Gabriel Fernández. Como se podrán imaginar, la notoriedad del caso se debe a la obviedad de la notoriedad de uno de los implicados, este futbolista de Peñarol. Le hemos pedido al doctor Andrés Ojeda, abogado penalista, columnista especializado en temas judiciales, aquí en BTV Noticias, que nos acompaña unos minutos para intentar avanzar, entender algo más sobre este tema. Bienvenido. Bien, Rosario. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Por dónde arrancar con algo que pasó hace tantos meses y que tiene una formalización hace horas, hace poquitas horas? Con toda franqueza, y esto capaz que no tan políticamente correcto, yo estoy bastante sorprendido con lo que acabamos de ver. Y les cuento por qué, básicamente. Capaz que está bueno meter una pequeñísima repasada de cómo funciona a partir del cambio de código este momento de la formalización y qué es lo que allí se discute. Esto no es un juicio. Acá no estamos decidiendo si a esta persona se la castiga o no se la castiga por haber tenido un accidente de tránsito o por haber tenido culpa. Acá no se discute nada del fondo del asunto. Nada. O sea, no va a haber prueba, no va a haber una carpeta de policía técnica de si venía rápido o si no venía rápido. Esta audiencia de formalización, lo único que va a valorar son cuestiones para medidas cautelares. En este caso, tomando en cuenta las particularidades, si existe o no peligro de fuga. Esa es la única pregunta que se debería hacer en esta audiencia. ¿Existe peligro de fuga del imputado? A ver, y acá no hay que hacer grado 5 para darse cuenta de que 5 meses después del accidente ya está constatado que no existe peligro de fuga. O sea, no es que estamos ante la duda de si se podrá fugar. Ya no se fugó. O sea, estamos con la fuerza de los hechos. Entonces, ahora bien, le imponen no solamente alguna medida cautelar, sino varias y muy gravosas tomando en cuenta el bajo peligro de fuga del imputado. Para empezar, una presión domiciliaria nocturna. O sea, a un jugador notoriamente público, que todo el mundo sabe quién es. Entonces, el retiro de libreta de conducir, eso es claramente un castigo. No tiene ningún componente cautelar que se va a ir en el auto, se va a fugar en el auto. Y si se quisiera fugar en el auto, ¿no lo va a hacer porque tiene libreta de conducir retenida? Parece un poco loco. Bueno, no viajar, se le retiene el pasaporte y se le cierran las fronteras. Me parece que una persona que ha cumplido 100% con todas las instancias, que se ha presentado siempre, que ha mostrado la voluntad de estar a todo lo que se lo ha llamado, y que durante cinco meses ya no se fugó, por lo pronto, yo creo que las más gravosas seguro no se justifican. Y quizá las menos tampoco, porque él ya ha viajado al exterior y ya ha vuelto para presentarse en esto. Entonces, parecería ser que la propia notoriedad del futbolista y la indignación social que genera el resultado, que es una verdadera tragedia, y verlo a él jugando en el exterior y demás, hace que la justicia quiera dar una suerte de mensaje de que esto no queda impune. Pero la parte de si se castiga o no esa punibilidad, se define después en un juicio donde se presentan las pruebas y él también se defiende, porque todo esto que le imponen es sin juicio de por medio. Entonces, él tiene un montón de gravámenes ahora encima que realmente lo complican, y que aparte también, a partir del cambio de código, vienen a jugar su rol en esta negociación económica que hay detrás del accidente. Ambos abogados, Andrés, además hablaron de la cifra que se pone sobre la mesa en esta instancia. Yo, por suerte, te digo también que tengo alguna experiencia, porque hace ya algunos años que trabajo en materia de seguros, y tengo cierta referencia, porque los baremos que se toman para esto son jurisprudenciales. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya tengo algunos juicios que ya he visto cómo terminaron, entonces si la Suprema Corte de Justicia o un tribunal de apelaciones dijo que un accidente de estas mismas características se paga en estos montos más o menos entre tal y cual, uno ya puede saber o presumir en cuánto puede caer una sentencia de este caso. Y para que ustedes se den cuenta, las coberturas de responsabilidad civil en materia de seguros en Uruguay, están 250 mil dólares, 500 mil dólares, porque no hay sentencias, yo casi no he visto sentencias, que supere los 200 mil dólares, en ningún caso accidente de tránsito. O sea, fíjense ustedes que acá se pide un millón y medio. Yo no digo que haya plata en el mundo que solucione cosas como estas, nadie está diciendo eso. Pero tampoco es justo que otra persona que choque con un NN no tenga la posibilidad de cobrar, salvo que choque con alguien famoso y que tenga dinero, y que por eso debe pagar mucho más y por eso tiene todos estos gravámenes que quizá Juan de los Palotes no tendría. Ustedes bien saben como yo, que prácticamente en Uruguay no hay, ni había antes con el código anterior, hipótesis de presión preventiva o de gente presa por accidentes de tránsito, salvo que hubiera alcohol de por medio. Los casos que no tienen alcohol, que tienen prisión, son muy pocos. Y en este caso vemos una suerte como de, yo no quiero decir ensañamiento porque es muy duro, pero como muy enfático en algunos lugares que por lo menos a mí me sorprenden profundamente. Para cerrar, me tocó ver y me hago responsable de lo que digo, en un canal de televisión del interior no importa que tenga la culpa, algo va a sacar. Es decir, tipos abogados como se ven en Estados Unidos. Bueno, Uruguay tiene desde 2008 vigente y hoy en plan de reforma una ley de seguro obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida de que haya alguien lesionado en el marco de un accidente de tránsito, tenga o no tenga culpa, algo siempre va a cobrar. Y de hecho, en este caso incluso, se podría llegar, estos son los casos que están previstos justamente para reparar económicamente o para tener una pena alternativa. Digo, ¿qué pretendemos con llevar a la cárcel al Toro Fernández? ¿Que se rehabilite de no andar a 60 en zona de 45? O sea, a mí me rompe la vista, francamente. Andrés, te agradecemos tus apreciaciones por el día de hoy para profundizar sobre este caso. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente.